Hace unas semanas hemos recibido la notificación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires donde lo que habíamos apelado hace un año, una multa de 200.000 pesos, hoy serían solamente unos 19.600 pesos. Quiere decir que en todo lo que nosotros esgrimimos en la defensa, teníamos razón. El tribunal lo tomó como válido y bueno, parecería ser que se va cerrando ya esta causa. ¿De todas maneras hay una sanción económica para los responsables, para usted y para Espina? Sí, hay una sanción económica que es como cualquier persona que lleva adelante una administración y está controlada por el Tribunal de Cuentas, como los intendentes o cualquier consorcio que esté vigilado por este ente de control. Sí, hemos recibido una sanción económica por tres facturas que considera el tribunal que son gastos que no corresponderían al Coprotru. ¿Qué gasto era y por qué se hubiera utilizado ese dinero? Uno era un curso de capacitación y después uno que era una compra creo que de pintura o algo así. Pero bueno, son gastos que nosotros hemos ya aceptado para darle final a esta situación. Pagarlo, son 19.600 pesos, tenemos 90 días para pagarlo, lo voy a pagar. Y así ya se cierra este tema desde lo administrativo y lo contable. Lo que sí sigue abierto es el proceso en la justicia, en lo penal, que eso es otro tema. En lo penal, yo anhelo que este año que viene, por mayo, se pueda cerrar la causa en función de que ya hace cinco años que se está investigando, distintas denuncias que han llevado adelante concejales y ex-concejales de la ciudad, que todas han sido infundadas, que ninguna ha podido ser comprobada como válida porque no existieron, pero sí mantienen la causa abierta. Vulgarmente se sigue denunciando para mantener la causa abierta, para tener como una herramienta política. ¿Quién forma parte de este tribunal para aquellas personas que tienen alguna sospecha con respecto a cómo se analizaron las pruebas? ¿Hay una conformación política? ¿Hay una conformación institucional? No, no, la conformación es de personas idóneas en la provincia de Buenos Aires, el tribunal de cuenta, y siempre estuvieron las presidencias y la conformación por parte de la oposición a los gobiernos. Así que nosotros en eso creemos que yo nunca me quejé del tribunal de cuenta. Por ahí pedía más celeridad, pero por una cuestión de uno, de que termine antes la causa. Pero yo creo que gente calificada para poder investigar. ¿Donde veían grises los concejales ante estas denuncias, esto termina demostrando que no era de esta manera? Bajo ningún punto de vista se pudo comprobar nada de lo que se decía.